Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Isra Salinas y estás en otra sección de Isra Beauty. Hoy vamos a hablar sobre tips y recomendaciones del maquillaje. El primer tip que les voy a dar es sobre cómo rizar correctamente las pestañas y cómo hacer a que sus pestañas se vean muchísimo más largas. Primero vamos a tomar nuestro rizador y vamos a tomar lo que es un encendedor. Entonces, colocamos el encendedor por debajo del fierrito y vamos calculando lo que es la temperatura en la parte más sensible de nuestra piel. Vamos a tomar nuestro rizador de pestañas y vamos a hacerlo de raíz, medias y puntas. De esta manera vamos a lograr unas pestañas más curvilíneas. Tomamos nuestro rímel, el que sea de su agrado. Igual, de la misma manera, hacemos raíz, medias y puntas. Es muy importante que cuando coloquen el rímel, lo hagan en forma de zigzag, lo que va a permitir que las pestañas se logren separar un poquito más. Dejamos esperar a que seque para ver los resultados. Vamos a tomar un cepillo limpio y con el rímel ligeramente húmedo, vamos a pasarlo de manera rápida. Esto nos va a permitir a que no queden como unas patitas de araña y se vean las pestañas muchísimo más definidas y largas. No sé si logran ver las pestañas. Otro tip, chicos, es cuando las personas tienen las cejas muy rebeldes. Vamos a tomar un cepillito, como este que está aquí. Vamos a colocar un poquito de spray. El cepillo debe estar completamente limpio para poder cepillar las cejas. Lo vamos a hacer de esta manera para lograr unas cejas más definidas y sobre todo un poquito más calmadas. Dejamos esperar unos dos minutos más o menos para que el producto actúe en las cejas y posteriormente podamos maquillarla. Otro tip que les voy a dar, chicas, es al momento de maquillarse las cejas. Es muy importante que su brocha esté limpia y sobre todo que tenga las cerdas muy bien definidas, como esta brocha que ven acá. Aplicar también un poquito de laca y vamos a hacer esto, ir acomodando los pelitos de la brocha. Vamos a tomar un poco de sombra. La sombra para aplicar siempre debe ser en tonos mate. Ahorita voy a elegir un tono que es como un café expreso. Quitamos el residuo y empezamos a maquillar la ceja, siempre depositando en la forbiatura de la ceja. Colocamos desde la esquina de nuestra ceja y vamos a ir metiendo poco a poco. Un tip que les doy, chicas, es que para que su ceja se logre ver más definida, tomen un cotonete y empiecen a limpiar en toda la orilla de la ceja, lo cual va a permitir que su ceja se vea muchísimo más limpia y el trazo se vea más preciso. ¿Ven cómo he quitado el residuo? Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Isra Salinas Makeup y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!